BMW logró unas ventas récord en enero pasado, aunque el número de entregas fue sobrepasado por su gran rival Mercedes-Benz. El fabricante alemán de coches de alta gama aumentó sus ventas en un 7,5% hasta los 152.000 vehículos gracias a su crecimiento en Europa y China y pese a la bajada momentánea en Estados Unidos. El avance en Europa, sobre todo en Italia, Francia y España, fue de más del 10%. Esto compensó la bajada del 4% en Estados Unidos por los problemas derivados de las tormentas de nieve. En cambio, si se tienen en cuenta las entregas, éstas se limitaron el mes pasado a las 133.000 unidades.